Mientras tanto la agrupación Element Black sigue de lanzamiento en diciembre con su nuevo sencillo 2.0 que promete ser todo un hit para esta época de festividades y obviamente la Feria de Cali. Guille, que en el lenguaje popular de algunos sectores de Cali hace referencia a Un Beso, es una de las canciones insignias de Element Black. Junto a Pari de Guerra o Palpiso, la versión 2.0 del Guille fue lanzada junto a Juan Fernando Quintero y Rayo y Toby en agosto de este año y promete ser todo un hit para esta época decembrina. La gente ha adoptado la canción y les ha encantado mucho este nuevo sencillo, así como suena el Guille 2.0. Aprovecharon el espacio para invitar a todos los caleños a disfrutar en esta Navidad de todo el talento de la tierra en plena reactivación económica de la ciudad. Queremos que la gente esté ahí a la expectativa de nuevas colaboraciones y mucho perreo, mucha música buena a lo que se viene. La agrupación aseguró que para diciembre se vienen muchas sorpresas y que esperan que todos sus fans estén en primera fila de sus presentaciones con la nueva versión del Guille, el Guille 2.0.